Por ejemplo, ¿cómo se podría vender el producto? Y estas son distintas variaciones de un funnel de decisión. Entonces, lo mismo, tenemos tráfico de Facebook. En el caso de ese producto, también hay mucho tráfico en Google, porque hay mucha gente que está buscando explícitamente cómo transformar un televisor en un Smart TV. Entonces, tenemos tráfico en Google y Facebook. Y lo que yo haría acá... Ah, perdón, perdón. Voy a hacer una nueva variación del funnel de Eli, y después voy a explicar este. Eli, te voy a mostrar otra variación, que yo realmente no la haría como para partir, sino que probaría primero con esta. Pero hay una variación, hay una variación, ¿ya? Que es así. Ya, el tráfico de Facebook o de Google, ¿ya? Y el tráfico va directo a la Masterclass, a la página del contenido, directo, sin pedir, sin pedir el email, ¿ya? O sea, incluso la Masterclass puede ser el anuncio, derechamente el anuncio. O una parte de la Masterclass puede ser el anuncio. Y después, abajo del video, tú haces que le aparezca un botón con delay, por ejemplo, después de los primeros 5 minutos, 10 minutos, o después de la media hora, o lo dejas permanente ahí. Depende del stack que uses. Y después, cuando la persona ve hasta el final, tú le invitas a calificar al entrenamiento, y ahí le pones la encuesta. Entonces, el clic va para allá. Y, después de la encuesta, bueno, tiene la página de gracias. ¿Cierto? Página de gracias. Y, una secuencia, una secuencia de, de ventas. Acá, una secuencia. Entonces, habría que ver específicamente como, el ángulo específico de esa secuencia. ¿Ya? Y, ¿cuál es una de las claves acá? Que tú le pones un remarketing. A todos los que vieron, el, no sé, 75 o más por ciento de este video, lo meten en una audiencia, y le hacen un remarketing directo a la encuesta, apelando a que, ya que viste el video, ahora, rellena acá para entrar al entrenamiento, o para calificar, ahí se ve la cosa específica. Entonces, esto es un remarketing. Esto es un remarketing del 75 por ciento de reproducción. Entonces, la diferencia que tiene ese funnel, es que no captura al principio, entonces, tiene más, mucha engagement, porque está regalando sin pedir ni siquiera el mail. Entonces, provoca más como viralidad, y agarras a los que reproducen, no sé, el 50 o más por ciento del video, 50 por ciento, por ejemplo, de ahí para arriba, y a ellos le hace un remarketing a la encuesta. Eso también puede servir, que es una variación, que tiene menos, menos componentes, entonces es más rápido de montar. Pero yo, sinceramente, si fuese tú, trataría primero con esto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Bien? O sea, al final, tú puedes llamar a la acción a comprar de una, si es que está usando esto, pero eso solamente al final, en la última parte del pitch, que la puedes tener grabada como aparte y pegarlo en el video. o si vas a estar usando esto, tienes que decir, o sea, tiene que ser coherente con lo que viene después. Si lo vas a encuestar, o a comprar, o aquí a la llamada. Ya. Voy a hacer otro acá, como similar a lo de Gerardo, o sea, a lo de Gerardo y AIB para vender el producto. ¿Ya? Y con esto, con esta explicación, termino el funnel, y después dejamos tiempo para preguntas y respuestas. abiertas. Entonces, tenemos tráfico de Google o Facebook. ¿Cierto? Nosotros lo podemos llevar, ¿Ya? Por ejemplo, a una página de captura. ¿Ya? Donde vamos a hacer nuestra oferta irresistible. ¿Ya? Y que es una captura. Por ejemplo, ¿Qué pide o qué quisiera la gente cuando les compra? ¿Que le den un descuento? ¿Que le agreguen todo el combo del producto con los accesorios? ¿O más o menos cómo sería eso? Entonces, tú decías, cierto Gerardo, que las personas sí o sí requieren hablar para entender si les funciona o no antes de comprar. ¿Correcto? Entonces, te tinca, te late, te suena bien decir como oferta irresistible vender la llamada para saber si esto te funciona en tu tele o no es tan potente o tan preponderante como para dejar eso como la oferta. ¿Ya? Mira, voy a, yo te voy a dibujar, vamos a hacer dos casos. ¿Ya? personas que no requieren la asesoría y personas que sí la requieren. Entonces, vamos, en los que no la requieren pueden estar los jóvenes, los, no sé, los colegiales o el segmento. Da lo mismo cual. El punto es que ese segmento nosotros sabemos que no requieren la asesoría porque ya saben hacerlo. Y después vamos a dejar los segmentos que sí requieren la asesoría. ¿Ya? Ok. Entonces, como quería yo, si por ejemplo no requiere la asesoría, lo que hacemos es derechamente llevar a la persona a la página de producto. Derechamente vamos a llevarlo a una página de producto donde pueden comprar. Vamos a ponerle aquí ¿Ya? Oferta producto. o vamos a representarlo con esta imagen. ¿Ya? Vamos a hacerlo con esta imagen. Con comprar. Ahí ya va. Ahí no. Ya. Entonces, por ejemplo, tú haces un segmento por decirte de jóvenes que no requieren la asesoría porque solamente viendo las instrucciones ya saben que sí les funciona o etc. Entonces, lo llevas a una página donde haces la oferta y pones el Smart Smart TV Box más teclado ¿Ya? A un precio con descuento que no está en la tienda ¿Cierto? Comprar acá o agregar al carrito o comprar ahora. ¿Ya? Entonces, la persona pone comprar ahora hace clic ahí y lo llevas directamente al checkout. directo al checkout a comprar a la order page o la página de checkout donde está WebPay o el sistema que esté ocupando. Y ahí está. Y pones un remarketing en el checkout puede que compre ¿Ya? Y cuando compra va a una página de éxito donde le dice gracias le vamos a despachar el producto y debería llegarle un email de gracias. Claro. Email de gracias. Al menos. No una secuencia al menos un email que le diga que compró que llegó que la transacción llegó que su producto va a llegar en los próximos días y que cualquier cosa puede llamar a este y este número a este teléfono o venir a esta tienda. ¿Ya? Ya. Y acá le haces un remarketing puede ser que vaya ahí hay que ver pero el remarketing puede ir al producto o directo al checkout solamente de las personas que abandonaron el checkout. O sea algo así. O sea todos los que visitaron no sería así sería así esto es un remarketing de los que abandonaron de los que visitaron la página abandono de los que visitaron esta página pero no han visitado la página de éxito. ¿Ya? Ok. Sin email marketing sin capturar nada solamente a punta de remarketing a punta de audiencia entonces y eso debería funcionar particularmente bien con tráfico de Google porque las personas están explícitamente buscando Chromecast Apple TV cómo transformar mi televisión en un Smart TV etcétera llegan a una oferta que es exactamente eso y está planteado como oferta irresistible entonces si no compran o se van simplemente los remarketeamos y en el anuncio le ponemos el descuento o el beneficio y los tiramos de una al checkout. Y esta y esta de remarketing debería ser solamente los que visitaron el checkout o que visitaron también acá pero debería probar primero los que visitaron esa y no visitaron esta. ¿Ya? los que sí requieren la llamada en vez de ser una página de producto donde le vendes y lo mandas a comprar tú pones la misma oferta o sea el combo del Smart TV más el teclado más la garantía por dos años más no sé qué pero el llamado a la acción es llámenos para ver si esto le sirve para su televisor entonces en vez de comprar es llámenos para ver la factibilidad o viabilidad técnica ¿correcto? Ok Y si te llena el formulario lo mandas a una página de gracias que le dice bueno le dice gracias que han recibido su solicitud con éxito que no se preocupe que lo van a contactar a la brevedad y ahí se dispara un correo o sea debería ser la secuencia de ventas en este caso o de agenda o equivalente a la secuencia de agendamiento que veníamos hablando que promueve la llamada ¿ya? vamos a ver el detalle en la sesión de copies y etcétera aquí vamos a ver a nivel macro lo que promueve es la llamada entonces y en la página de gracias también se pone el teléfono hemos recibido tu contacto y dice si tú de todas formas se pone ahí una sección si tú de todas formas quieres hablar con un especialista ahora ya comunícate a este whatsapp o a este número o mándanos un email a esta parte ¿ya? y todo esto al final converge en la llamada ¿ya? en la llamada donde usted la donde básicamente le dan asesoría y de ahí ya cierra el negocio y se lo entregan ¿ya? puede ser este funnel y en la llamada le dicen ya mire pague aquí esto se lo va a hacer transferencia o métase a pagar esta página o venga a la tienda y páguenlo en efectivo de ahí para adelante se ve todo eso entonces puede ser si yo si tú dices que hay esos dos tipos de segmentos yo elegiría uno para empezar a pilotear el funnel ya sea el que requiere el acceso el que la requiere o el que no la requiere y partiría con eso ya sea este o este que sea el que no la requiere Gracias por ver el video.